El Partido Popular mantiene una línea continua de ejercer responsablemente sus cometidos constitucionales como fuerza política al servicio de la ciudadanía para presentar propuestas orientadas a mejorar la vida de los ciudadanos sin someterles a obsesiones ideológicas, tal como hacen nuestros adversarios que tanto en el gobierno como en la oposición no practican otra actuación política más que pretender deslegitimar al Partido Popular al que gobierna o al que está en la oposición Propuestas y actuaciones beneficiosas para las necesidades de los ciudadanos, ninguna, descalificaciones, todas Últimamente hemos visto presentar los presuntos resultados acumulados por el gobierno de la ciudad durante los dos últimos años que se ha convertido la presentación en una descalificación del gobierno del Partido Popular de hace dos años Como si el gobierno de la ciudad... En el gobierno central sucede lo mismo, el presidente del gobierno viaja al extranjero y desde el extranjero se dedica a decir que su forma de gobernar es de cumplir los compromisos y la forma de ejercer la oposición del partido que lidera la oposición es de gritar y de hablar mal de España porque critica sus actuaciones, las del presidente del gobierno, no las de España, lógicamente La descalificación más recurrente en las últimas fechas es la del presunto bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial el gobierno de los jueces, nada más alejado de la realidad La normativa vigente exige para reformar el Consejo General del Poder Judicial una mayoría cualificada es decir, los tres quintos del Congreso de los Diputados, 210 diputados Suma que solo se alcanza con el acuerdo y el entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular No entre el gobierno y el Partido Popular, sino entre el Partido Socialista El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso porque son los grupos parlamentarios los que tienen que alcanzar el acuerdo Pues bien, el Partido Socialista, que depende, como todos sabemos, de Unidas Podemos para mantener estable, hasta en la medida en la que esto es posible el gobierno de coalición que sustenta su presencia en el gobierno, valga la redundancia pretende imponer las tesis de Unidas Podemos en esta negociación de renovación de los órganos institucionales entre ellos el Consejo General del Poder Judicial Para la segunda fuerza de la Cámara, que en este caso lidera la oposición como es el Partido Popular esta aproximación no es numéricamente necesaria, como ya he dicho por los 210 diputados necesarios ni cualitativamente conveniente, habida cuenta de las descalificaciones permanentes que relevantes miembros de Unidas Podemos realizan sobre nuestras instituciones judiciales se ha producido en las últimas sentencias del Tribunal Supremo con respecto a los indultos los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo con respecto a los indultos a los políticos presos del proceso independentista catalán también en las decisiones del Tribunal de Cuentas con relación al mismo proceso y últimamente en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional con respecto a la constitucionalidad o no constitucional o inconstitucionalidad del estado de alarma del primer período de definición aquel que limitó determinadas libertades individuales y determinados derechos fundamentales de los ciudadanos no siendo el estado de alarma el formato ideal, al decir, el Tribunal Constitucional para la suspensión de esos derechos fundamentales La pregunta que se desprende de este argumentario que maneja el Partido Socialista acusando al Partido Popular de bloquear el Consejo General del Poder Judicial mientras pretende incluir en la negociación las tesis y las demandas de un partido que se ha mostrado manifiestamente enfrentado a los órganos jurisdiccionales nos lleva a preguntarnos quién es el que realmente bloquea esta renovación del Consejo General del Poder Judicial el presidente Sánchez lo tiene claro, lo que ocurre es que juega con los plazos y con los tiempos en su dinámica permanente de moverse con sus pactos En segundo lugar, ha circulado estos días por los medios de comunicación el borrador de un anteproyecto de ley de modificación de la vigente Ley de Seguridad Nacional que atribuye al presidente del Gobierno especiales atribuciones, valga la redundancia especiales prerrogativas a la hora de tomar determinaciones cuando se configure lo que ellos definen en este proyecto en este anteproyecto que ha circulado como situación de interés para la seguridad nacional sin que se sepa muy bien a qué se refiere lo que sí se sabe es que este borrador atribuye al presidente del Gobierno la posibilidad de movilizar ciudadanos, de requisar propiedades en el caso de movilizar ciudadanos el borrador habla de que no existirá indemnización para esos ciudadanos particulares a los que por sus conocimientos profesionales se les movilice, etc. Esto no ha ocurrido en el desarrollo de nuestra democracia ni es de curso habitual en el Estado social y democrático de derecho que consagra nuestra Constitución En tercer lugar, el anteproyecto de la denominada Ley de Memoria Democrática que una vez más, como sucedió con la llamada Ley de Memoria Histórica viene a reverdecer viejos desencuentros entre españoles que dimos por superados en la transición que dio paso a nuestra Constitución del 78 y que ha enmarcado el periodo más dilatado de estabilidad y prosperidad de la historia de España La transición no fue el triunfo de ninguna parte sobre otra, de ningún grupo de españoles sobre otros sino que fue un esfuerzo conjunto para mirar hacia el futuro comprometiéndose a no buscar las excusas ni las motivaciones que nos llevasen nuevamente a, como decía antes, viejos desencuentros del pasado La Constitución del 78 fue una expresión del mejor patriotismo que dio margen y cauce a la expresión de las diferentes formas de interpretar la realidad nacional española por diferentes puntos de vista pero de manera acordada para avanzar hacia el futuro En esta Constitución se consagró en primer lugar nuestro modelo de Estado la monarquía parlamentaria apoyada en referéndum por los españoles y nuevamente refrendada en la exaltación a la Jefatura del Estado en la coronación de Felipe VI en el año 2014 Desde el año 18 hasta ahora han pasado pocas cosas poco tiempo, perdón, pero muchas cosas en lo que se refiere al desarrollo del Partido Popular desde que Pablo Casado fue elegido presidente en julio del 18, hace tres años el Partido Popular en aquel momento ocupaba la tercera posición en las fuerzas políticas en España según las encuestas y hoy ya es la primera El recorrido ha hecho necesario, en primer lugar, unir todo el partido en torno al liderato de Pablo Casado en segundo lugar, consolidar el poder territorial del partido en las diferentes autonomías y en los más de 2.800 ayuntamientos en los que el Partido Popular gobierna en España y en tercer lugar, recuperar la hegemonía del espacio electoral del centro-derecha para configurar lo que ya constituye una alternativa ganadora algo que nadie pone en cuestión a día de hoy Los españoles en estas sucesivas encuestas están dejando claro que para ellos la diferencia no consiste entre la nueva o la vieja política sino entre la política que les beneficia y la política que les perjudica entre la buena y la mala política En el proyecto político del Partido Popular, que se ha denominado un proyecto de puerta ancha tienen cabida, como se ha dicho repetidamente, los liberales, conservadores y demócratas cristianos o humanistas cristianos que forman parte de la entraña natural del Partido Popular y también los socialdemócratas que a día de hoy se sienten traicionados por la evolución que al Partido Socialista ha imprimido el llamado sanchismo Hay cinco líneas de actuación en las que se apoya al Partido Popular para recuperar y entablar proximidad con los españoles En primer lugar, la defensa de la nación española, de su soberanía y de su unidad En segundo lugar, la promoción de la libertad personal, la responsabilidad individual y la regeneración pública En tercer lugar, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la independencia judicial y la seguridad En cuarto lugar, potenciar la economía de libre mercado y la propiedad privada para crear empleo y progreso Y en último lugar, proteger la igualdad de oportunidades, la familia, la vida y la sociedad del bienestar Es importante que recordemos que la situación actual en la que nos encontramos no es solo fruto de la terrible pandemia que atravesamos y de la que aparentemente venimos estando a punto de salir y que esa salida no acaba de confirmarse nunca También se debe a la incompetencia en la gestión de todo lo acaecido en torno a esta pandemia por parte del Gobierno Fundamentalmente por parte de sus mentiras y de su campaña de propaganda permanente que no acomete los problemas con soluciones reales y efectivas sino sustancialmente propagandística Me gustaría recordar la liberación de las mascarillas como una cosa que ya era un recuerdo del pasado poco antes de incurrir en la llamada quinta ola Antes de la pandemia, el Partido Popular ofreció hasta 11 pactos de Estado frente al secesionismo, la inmigración ilegal, por la educación, las pensiones y la justicia y cuando llegó el virus se ofreció pactos para configurar una normativa que nos permitiese avanzar hacia el futuro eludiendo la excepcionalidad de la normativa de excepción de nuestro país de nuestro ordenamiento vigente y recurrir a lo que llamamos la ley de pandemias Esta ley de pandemias que el Partido Popular lleva más de un año solicitando al Gobierno y que el Gobierno se comprometió a analizar y a promover pues sigue siendo una asignatura pendiente También ofrecimos al Gobierno colaboración para la gestión de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia al objeto de que esta gestión fuese transparente de cara a que nuestros socios europeos tuviesen una confianza en que la gestión que íbamos a hacer de los fondos que nos iban a asignar fuese la que ellos pretendían desde la óptica de la evolución y el progreso de todos los países de la Unión Europea Lamentablemente el presidente Sánchez se entiende solo bien con los comunistas y los independentistas que facilitan su permanencia en el Gobierno pero tiene dificultades para entenderse con el principal partido de la oposición Él lo manifestó en su momento, dijo que el ejemplo de Grecia le servía a él de referente para no iniciar esa vía de entenderse con el centro-derecha porque por esa vía el PASOC griego, en su opinión, fue como se desconfiguró Nosotros no queremos nada en beneficio propio Él se apoya en comunistas e independentistas porque le piden cosas para sus intereses regionales o de grupo o de secta Nosotros queremos llegar a entendimientos con el Gobierno desde la oposición en beneficio del interés general de los españoles Tres años después del Congreso en el que fue elegido Pablo Casado como presidente del Partido Popular queremos manifestar que somos una forma distinta de entender el ejercicio de la política basado en la defensa de libertad y de España reforzando las instituciones, no pulverizándolas, sino reforzándolas e impulsando el reformismo que inspire a los jóvenes dando esperanza a las familias y tranquilidad a los mayores Los miembros del Partido Popular, todos los miembros del Partido Popular a nivel local, autonómico y nacional en todas partes de España actuamos acogidos a la convicción de que no nos mueve más aspiración que la genuina defensa del interés general de los españoles que contemplan, mayoritariamente desesperados como un haciago Gobierno que les ofrece un sumatorio de escándalos continuo día tras día y semana tras semana en los tribunales, en los juzgados con subvenciones sospechosas a diferentes empresas en todo este entramado en el que nos encontramos inmersos va progresivamente conduciendo a nuestra nación al mismo punto al que la condujeron las políticas erráticas del Partido Socialista en el último periodo del presidente Zapatero cuanto más tarde el presidente Sánchez en reconocer que el Gobierno en el que se apoya que los apoyos externos que le exigen cada vez más y más cesiones no conducen a nada y en devolver la palabra a los españoles más complicado y más garaboso y penoso será proceder al necesario relevo que por fuerza se tiene que proceder en el Gobierno de la Nación El Partido Popular se mantendrá siempre inequívocamente al servicio del interés de los españoles y de la resolución de sus problemas reales y no proponerá nunca por generarles problemas ajenos a sus intereses y que no obedecen más que a obsesiones ideológicas de uno u otro carácter político El análisis de las circunstancias en las que se encuentra la nación española y las propuestas de acometimiento de sus problemas de manera eficaz y efectiva es lo que mueve al Partido Popular En el caso de Melilla se ha formulado a través de una propuesta estratégica de medidas a adoptar en las que hay puntos más controvertidos por parte de la ciudadanía o por parte de los sectores sociales o de los actores sociales Se habla mucho estos días de la unión aduanera El Partido Popular en su propuesta ha propuesto, ha manifestado la ciudadanía la idea de acogerse a la unión aduanera sin perder ninguno de los beneficios del régimen específico fiscal en el que está inmersa la ciudad de Melilla Si la unión aduanera representa perder esos beneficios por la unión aduanera no será una buena idea pero si es compatible una cosa con la otra va en la propuesta estratégica del Partido Popular Esto es lo que ha dado fundamentalmente las cosas que es sustancialmente expuesto lo que ha dado de sí el periodo de cierre del último periodo de sesiones que como saben acabó el 30 de junio aunque el mes de julio siempre no siendo periodo de sesiones en las Cortes Generales siempre está abierto a convocatorias extraordinarias como fue la del pleno de la semana pasada en la que se debatió muy importantemente el nuevo estatuto de los interinos y su forma de acceso al carácter de funcionarios permanentes y en qué condiciones y bueno, hubo un pleno quiere decir la pasada semana y todavía las Cortes funcionan determinadas comisiones pero a partir de la finalización de la semana que viene durante el mes de agosto seguirá como en este momento actual desempeñando sus cometidos la diputación permanente La primera pregunta la ley de concordia está redactada ahora mismo no está presentada porque no recaba el apoyo mayoritario de las fuerzas que hoy mismo respaldan al gobierno que lógicamente está embarcado en la promulgación de su ley de memoria democrática La ley de concordia pretende recuperar algo que nunca debimos de perder que fueron los grandes consensos de la transición aquellos en los que todos acordamos no volver a las andadas es decir no volver a echarnos en cara que aquello fue culpa tuya no, aquello fue más culpa tuya y volver a comenzar nuevamente a decir quién tuvo más culpa de qué y dónde está el origen si en el golpe de estado del 18 de julio del 36 en la revolución de Asturias del 34 en el comienzo de la segunda república en la salida del rey Alfonso nuevamente vuelta en aquel momento de la transición se asumió por parte de todos los actores políticos del momento que regían los destinos de España que aquello fue un error bárbaro una atrocidad en la que nunca debimos de caer no caímos nosotros cayeron nuestros abuelos pero nuestros abuelos que vivieron sus consecuencias en el 78 y llegaron a la conclusión de que lo más sano para nuestra generación ya de nuestros hijos y nietos era mirar hacia el futuro y no enfangarse permanentemente en el pasado hay circunstancias del pasado que es necesario satisfacer hay personas que tienen fallecidos pendientes de encontrar todas esas cosas son totalmente asumibles se han hecho muchas cosas ya en ese sentido y hay que seguir haciéndolas lo que no podemos hacer es volver a decir no, no la culpa fue más tuya que de aquel o más de este sector de la ciudadanía española que está como todo el mundo sabe dividido en mitades en lo que esto representa media España contra media España no podemos volver a permitirlo la ley de concordia será una realidad cuando el Partido Popular vuelva al gobierno y aparcará este retroceso esta involución en elegancia de nuestra nación en este ámbito en lo que concierne al plan estratégico se presentó en la ciudad se ofrecieron a las fuerzas políticas de la ciudad y se solicitó su traslado por parte de la ciudad al gobierno de la nación todas las medidas están sometidas a análisis de diferentes sectores ayer apareció un medio de comunicación algunos pronunciamientos de algunas fuerzas sindicales en Melilla se han pronunciado las organizaciones empresariales la CEME se han pronunciado con respecto a lo que ese plan estratégico contempla y como digo hay puntos ese plan estratégico es una propuesta lógicamente el Partido Popular no está en el gobierno lo que hace es proponer para que todo el mundo considere cuáles medidas pueden ser convenientes poner el énfasis acelerar empujar y tirar hacia el futuro con ellas pero de momento está en el gobierno de la ciudad y se ha solicitado su traslado al gobierno nacional y se presentará en las cortes en el Congreso y en el Senado que también está presentado yo creo que en lo que converge todo el mundo es que lo que hay que abandonar es el triunfalismo y hay que enfatizar la prudencia es una cuestión sustancialmente de los ciudadanos el que seamos conscientes de que esto no está superado lo dice todo el mundo lo dice el gobierno de la nación lo dicen los gobiernos autonómicos y lo que hay que hacer es trasladar continuamente a la ciudadanía que hay que ser prudente el triunfalismo basado en el avance de la vacunación es un triunfalismo falso porque la vacunación hace que los síntomas sean más benignos pero no elimina la posibilidad de infección y alguien estando vacunado como ya se ha puesto de manifiesto en muchos sitios puede contraer la enfermedad puede infectar y puede contagiarla que los síntomas con él sean más benévolos parece ser que este es el efecto de las vacunas pero que no previene la infección y el contagio prudencia y sensatez más que esperar que cada administración diga pues tú sal hasta las 10 sal hasta las 12 ¿no? Fundamentalmente en contra por aquí que dice que hablaban antes de los dos primeros años de mandato del gobierno local ¿qué valoración hace de estos dos años? Pues pasa un poco como pasa con el gobierno de la nación está visto que los gobiernos de coalición en los que no hay empatía en los que no hay aproximación en los que todo es una discordia a ver quién aparenta ser el que más tajada obtiene todos los desencuentros que suceden a nivel nacional suceden también en el nivel local y siempre estamos con los de madre mía lo que ha dicho el del otro lado lo que ha dicho y parece que mientras se pugna entre los dirigentes políticos a ver quién tiene mejor rédito electoral para las próximas elecciones los intereses de la ciudadanía las necesidades los problemas pues se van enquistando entonces pues vivimos en una campaña electoral permanente en la que como he dicho al principio el principal objetivo es atizar al Partido Popular y lleva dos años en la oposición es decir que desde el gobierno se arremete contra la oposición lo que se viene llamando la oposición a la oposición entonces el balance total pues si no tiene en cuenta lo que ha pasado en el Fuerte Rostro Gordo lo que ha pasado en la Plaza de Torres lo que ha pasado en el Lázaro Fernández lo que ha pasado con nuestras instalaciones y las perspectivas de recuperación lo que ha pasado con el con el aplazamiento de proyectos que estaban ya encarrilados por parte del gobierno anterior y que se bloquearon porque eran propuestas del gobierno anterior pues ese es el balance real no el fotográfico ni el sometido a marketing está visto que los gobiernos de coalición en los que no hay empatía en los que no hay aproximación en los que todo es una discordia a ver quién aparenta ser el que más tajada obtiene todos los desencuentros que suceden a nivel nacional suceden también en el nivel local y siempre estamos con los de madre mía lo que ha dicho el del otro lado lo que ha dicho y parece que mientras se pugna entre los dirigentes políticos a ver quién tiene mejor rédito electoral para las próximas elecciones los intereses de la ciudadanía las necesidades los problemas pues se van enquistando entonces pues vivimos en una campaña electoral permanente en la que como he dicho al principio el principal objetivo es atizar al Partido Popular y lleva dos años en la oposición es decir que desde el gobierno se arremete contra la oposición lo que se viene llamando la oposición a la oposición entonces el balance total pues si no tienen en cuenta lo que ha pasado en el Fuerte Rostro Gordo lo que ha pasado en la Plaza de Torre lo que ha pasado en el Lázaro Fernández lo que ha pasado con nuestras instalaciones y las perspectivas de recuperación lo que ha pasado con el con el aplazamiento de proyectos que estaban ya encarrelados por parte del gobierno anterior y que se bloquearon porque eran propuestas del gobierno anterior pues ese es el balance real no el fotográfico ni el sometido a marketing que hacen a la mesa Bueno, otra pregunta dice como diputado de la fecán ¿no podría hacer una valoración de la gestión migratoria que está sucediendo en un día en sus últimos días? ¿Considera que el cambio que se ha registrado en exteriores servirá para mejorar las relaciones diplomáticas tres años o dos? Bueno, servirá si se dan los pasos adecuados para hacerlo el primer paso que ha dado el ministro de Asuntos Exteriores ha sido irse al Reino Unido a hablar con el Reino Unido del Brexit y de las circunstancias que se gestionan en torno a Gibraltar parecería adecuado haber tomado visiblemente una postura de acercamiento a Marrocos para plantearle entre otras cosas cuáles son las circunstancias en las que están Ceuta y Melilla desde que Marrocos adoptó unilateralmente determinadas decisiones que influyen muy negativamente en la vida de estas dos ciudades españolas cosa que el gobierno español debe manifestar de manera reiterada cada vez que tiene una reunión con Marrocos no parece que de momento haya mucho acierto en las medidas a tomar pero Marrocos como es habitual pues está como hemos visto estos últimos días pues prueba unos días es firme y no pasa nada otros días es menos firme parece que pretende enviar el mensaje que él dosifica y entonces en ese juego al que tan acostumbrados estamos en Ceuta y Melilla estamos pues una vez más yo creo que es posible que el cambio pueda apuntar en la buena dirección pero hay que hacer cosas aparte de cambiar los nombres pues ahora hay que ejecutar actuaciones que de momento no se están ejecutando